Últimas noticias. Me merezco un vino, dice Carla después de tres webinars y dos presentaciones seguidas. Caso Martín. Al final hay mudanza, pero no a Murcia, sino a Miami. Y Alberto, por primera vez en su vida, llega a su hora. Quedemos en los bares, donde siempre hay mesa para las buenas noticias. Y la vida se ve siempre medio llena. ¡Gracias!